Shalom Jaberim, shalom queridos amigos todos, cada mañana cuando me levanto, cuando empiezo el día y lavo mis manos, enseguida bendigo, bendigo diciendo Baruch Atá, bendito tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del mundo, que nos consagraste con tus mitzvot y nos ordenaste lavar nuestras manos, cuando hago mis necesidades en el baño, luego de ello lavo mis manos y bendigo, Baruch Atá, bendito tú Hashem, nuestro Elohim, Rey del mundo, que creó al hombre con sabiduría y así, y luego cuando empiezo el día me preparo el café o el mate que recuperé después de muchos meses, entonces, sí, está claro, lo recuperé con Santiago, entonces, bendigo las bendiciones de la Torah, porque ayer nos ordenó disfrutar de este mundo, con bendición, y el mayor de todos los disfrutas de este mundo es la sabiduría, y yo no puedo disfrutar de la sabiduría sin bendecir, sin agradecer, sin reconocer que Hashem me dio la Torah y me dio la mitzvah de ocuparme de la Torah, me dio la mitzvah de sumar sabiduría en la Torah, y entonces pronuncia las bendiciones de la Torah, que también empiezan con Baruch Atá, bendito tú, Baruch Atá, bendito tú, y digo tú, y cuando digo tú, estoy viviendo una maravilla, porque estoy tratando al Creador, del que no sé nada en realidad, que me es absolutamente incognoscible en su mismidad, lo estoy tratando en segunda persona, lo estoy tratando asumiendo su presencia permanente frente a mí. Tengo aquí conmigo un libro del que les he hablado varias veces, se llama Jorge Hashemot, las raíces de los nombres. Es un libro en el cual Rabí Moshe Zhuta, el Ramaz Akadosh, trae todos los nombres sagrados citados en todos los libros de Kabbalah, en todas sus distintas categorías, en todos sus distintos usos, por quien sabe usarlos, por quien sabe poner la intención correcta al pronunciar o escribir o pensar un nombre sagrado. Sobre el final de la letra Aleph de este libro, aparece un nombre sagrado muy peculiar, Aleph, Taf, Hei, Atá. La palabra Atá, que traducimos por tú en masculino, porque en hebreo tú es distinto al masculino o al femenino, y el masculino es a su vez el genérico. Así que la palabra Atá, que significa tú, es un nombre sagrado, es un nombre sagrado del Creador, es una palabra en la cual poner una intención sagrada con toda mi conciencia cada vez que la pronuncio dirigiéndome al Creador, al sagrado bendito es. La palabra Atá, que se escribe con una Aleph, una Taf y una Hei, y entonces su valor numérico suma 406, igual que la expresión que usamos mucho en la Tafilá, le shalom, para shalom. A su vez, la palabra Atá, se escribe con una Aleph, que está compuesta de una Yud, una Vav, inclinada, y otra Yud, dada vuelta, Yud, Vav, Yud, en total 26. Y la letra Taf, que se compone de una Dalet y una Yud, y la letra Hei, que se compone de una Dalet y una Yud. Así, cuando tengo entonces 26 y 10 y 14, tengo un nuevo valor numérico para la palabra Atá, que es 50, que son las 50 puertas de la sacralidad, opuestas a las 50 puertas de la abominación, de la impureza. Me encuentro en este libro estudiando y llego a la palabra Atá, y acá me dice Rabi Mujed Zhuta, que este nombre sagrado lo reveló, nada menos que Rabi Shimshon de Astropoli. A quien le dedicamos, meses atrás, un candil en el Templo de Pasos, un hombre increíble que reveló muchas cosas. Y dice Rabi Shimshon de Astropoli, que el nombre Atá, tú, Aleph Tafey, es un nombre que sirve de escudo, y que se revela en el tercer verso del capítulo 23 de Tehilim de Salmos, que dice, que dice, Aún cuando yo vaya caminando por un barranco muy oscuro, no temeré mal, no temeré que advenga mal, porque Atá, tú, estás conmigo. Y dice Rabi Shimshon, que aparte del significado literal de la palabra Atá, allí, tú estás conmigo. Hay un significado interno. Yo no temeré del mal, no temeré que advenga el mal, porque Atá, el nombre sagrado Atá, que es un escudo y una defensa, está conmigo. Y dice Rabi Shimshon entonces, que Atá es un nombre de Gésed, de piedad, como está escrito también en Tehilim, en el capítulo 114, que Atá Kohen Leolam, porque tú eres sacerdote para siempre, y el sacerdote, el Kohen, está del lado del Gésed siempre. Y como escribieron, dice Rabi Shimshon, sus maestros, que el Gésed, más grande de todos, que nos ha regalado el Creador, es el mérito increíble que tenemos de llamar a nuestro Creador, a Gadol Behanorá, el inmenso y terrible, diciendo Atá, tú, como tratamos a un amigo, como tratamos a un padre o a un hijo, y ese es el privilegio. Cuando yo quiero conectar y revelar lo divino que hay en mí, en fusión con lo divino en que soy, empiezo por establecer el puente más íntimo de todos, que es el trato en segunda persona del singular. Cuando yo hablo con Hashem, somos dos. Yo, que anhelo unirme en totalidad, difundirme en Él, y Él, que me recibe, tú, Atá. Pensar en esto, cada vez que pronuncio una bendición, y la puedes pronunciar en el idioma en que tú hablas. Y puedes pronunciar las bendiciones tal como vienen en el Sidur, en el libro de oración hebreo, o puedes pronunciar una bendición que te nace del corazón. Bendito tú, Hashem, nuestro Elohim, que me das de comer. Bendito tú, Hashem, que me despiertas por la mañana y me das sueño reparador por la noche. Y cada vez que digo tú, pienso que ese tú es una palabra sagrada, porque es la palabra que hace el puente inmediato, abierto entre yo y mi Creador. Y entonces, aun cuando vaya por el más oscuro de los barrancos, no voy a temer, porque tú, Atá, Alef, Taf, Hei, mi escudo, estás conmigo. Las letras iniciales de esas tres palabras son Tzadik, Bet, Alef, que conforman la palabra Tzadik, Ejército. Si yo voy por un barranco oscuro, Atá, es el ejército, Tzadik, Bet, Alef, que vale 93, igual que la palabra Magen, que significa escudo, defensa. Tú, es el ejército que me defiende. El hecho de que me hayas dado la capacidad y de que yo la revele, de llamarte de tú a ti, mi Creador incognoscible, es estremecedor y es mi mayor fuente de certeza del Gésed que se posa sobre mí y me defiende de todo mal. Que te sea de provecho a mí también, a ti también. Me encantaría, me encantaría leer en tus comentarios, donde sea que veas este video o su anuncio, que puede estar en todas las redes. Me gustaría leer tu comentario una vez que hayas empezado a intentar esto que te acabo de decir. Bendecir siempre y por todo y empezar la bendición con bendito tú y darme cuenta que la sacralidad de ese tú es infinita porque abre el puente y el camino en que yo y mi Creador estamos solos y juntos en comunicación de Shalom Perfecta. Que te sea de bien. Vibraja contigo. Shalom, Shalom.